Amigas y amigos de Vida Saludable, ahora nos venimos al centro de la ciudad de Cuernavaca y estamos en el gimnasio Ritmo, si me encuentro con Inel Olivares, ¿cómo estás Inel? Hola, ¿qué tal? Tú eres acróbata, ¿correcto? Sí, así es, acróbata de piso y experimental. Oye, platícanos sobre esta actividad que haces tú, ¿puede practicarla más gente? Sí, claro, básicamente, aparte de la acrobacia es acondicionamiento físico, es para estar bien corporalmente y también mentalmente, ya que te olvidas de mucho estrés y así puedes liberar mucha energía negativa. Yo me imagino que hay por niveles, porque puede haber acrobacia para niños, luego ya para gente un poquito más grande. ¿Hasta qué edad se puede considerar que podría ser la gente acrobacia? Bueno, acrobacia se le considera todo tipo de movimiento donde sale de lo cotidiano, ¿no? Entonces, la acrobacia puede ser para todo tipo de público, desde niños pequeños hasta adultos grandes. Solamente varía, pues, la dificultad de los ejercicios y el entrenamiento o la disciplina, bueno, el entrenamiento que tú tienes que llevar a cabo para realizar esos ejercicios, ¿no? Es diferente intensidad. Claro, yo me imagino que, precisamente por lo que estás diciendo, debe de haber como un calentamiento previo, digo, además de un entrenamiento, como bien lo dices, en donde te enseñan la técnica, cómo colocar los brazos, no sé, platicamos un poquito de eso, cómo es, cómo, porque la gente finalmente, la que nos está sintonizando en estos momentos, se va a interesar y va a querer acercarse a ti. Sí, claro, se comienza desde lo más básico, ¿no? Enseñarles a hacer un calentamiento efectivo, luego haciendo acondicionamiento físico acompañado con flexibilidad para poder estirar las articulaciones y todo y ya estar activo y, pues, bueno, en forma para poder ejecutar algunos movimientos básicos, como equilibrios parados de manos, algunas vueltas de carro, rodadas al frente, cosas básicas para ir subiendo poco a poco de nivel. Y, a grandes rasgos, ¿qué nos tienes preparados para hoy? Bueno, bueno, ahorita voy a mostrar un poco de lo que hacemos, yo todo lo que hago lo ligo hacia el arte circense, la acrobacia, el arte escénica y todo lo ligo hacia el arte circense, que es a lo que me dedico y en este momento vamos a, voy a hacer algo de magia y un poco de malabar, acompañado con un poco de acrobacia y mezclándolo para... Perfecto, pues te voy a dejar, pero antes quisiera que les dieras tus datos a las personas que nos están sintonizando para que se pongan en contacto contigo. Ok, bueno, pues en Facebook me pueden encontrar como Iner Olivares, H-Y-N-E-R Olivares, que es donde tengo como más movimiento, y, pues, mi teléfono que es 777-295-1337. Perfecto, pues te dejo, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!